...ganarle a Jorge Páez Jr. Y también para Jorge Páez, es importante salir y tirar golpes. Para mí el que gane este round gana la contienda. La verdad que no me convence hasta este momento Jorge Páez Jr. A mi parecer, en lo que hemos visto, ha tomado un paso atrás en su desarrollo ofensivo. Jorge Páez Jr. es un peleador que inicialmente en su carrera arrancaba con todo. Pero no sé si el cruzado derecha que le conectó Ramón Guevara no lo puso a pensar. Sí, si tiene ahí, ahora se se va a rifar en esos últimos minutos. Pero Ramón Guevara tampoco quita el dedo del renglón. Se quejaba el maromenito de un cabezazo. Afortunadamente para el mexicano no hay sangre. Pero es un combate a cuatro rounds. Lo quiere ganar en retroceso y sin ofensiva Jorge Páez Jr. Y tiene que levantar esa mano izquierda porque una derecha de Ramón Guevara ya lo puso en problemas. Y fácilmente, si lo conecta de nuevo, podría ser la repetición del mismo. Pero esa es la pregunta. Si ese derechazo que le conectó Guevara en el primer asalto realmente puso en tantos problemas a Páez Jr. O sintió la pegada y dijo, bueno, ya de esta sopa ya no la quiero probar. Ahí haciendo el movimiento de piernas por parte del maromenito. O sea, como va este round, máximo un empate para Páez Jr. Si acaso. O sea, es decepcionante porque es un combate pactado solamente a cuatro vueltas. El público vino a ver el show de Páez Jr. Y hasta el momento no están quedando contentos. Pero fíjate, eso, si ustedes vieron solo boxeo desde el principio, la pelea de Invictus. La primera pelea con la cual comenzamos esta cartelera. Luego el año de Tijuana, Baja California, México. Le faltó en los últimos dos asaltos. O sea, era una pelea pactada a ocho. ¡Oh! Que ronda izquierda por parte de Ramón Guevara. Mandando a la lona por primera vez en su carrera profesional. A Jorge Maromerito Páez Jr. Y Páez está en problemas. No está viendo ni al tercer hombre sobre el entrenado. Dice que puede continuar. Y aquí veremos de qué está hecho Jorge Páez Jr. La derrota está muy cerca. Sí. Y hablando de mala noche para parte de los jugadores mexicanos. Esa le está viendo bastante mala a Páez Jr. Y Frank Gentil le detiene el combate. Le detiene el combate a Jorge Páez Jr. Sufriendo de esta manera su primera derrota. Ahí lo tiene usted, dominicano Ramón Guevara. Esa es la largaradía, la fiesta que se vive cuando ganas. Y esta es la decepción que se siente cuando pierdes. Qué tremendo gancho le conectó Ramón Guevara para poner en la lona. Tendido de espaldas a Jorge Páez Jr. Quien demostró corazón para levantarse del tapiz. Pero simplemente no pudo en contra de Ramón Guevara. Yo creo que nos adelantamos en el momento de fuerza por Bernie porque este tenía que haber sido ese golpe, esa mano izquierda por parte del dominicano Ramón.